Jairo, ven para acá. Vamos a invitar a Jairo para que presente al Bro con el trabajo, con todo, para presentar el video antes. Y ahí entonces entramos en la palabra del Señor, que yo creo que esto viene bien, 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 bien alineado con lo que vamos a hablar en esta tarde. Amén. Ustedes conocen a nuestro hermano Jairo, ¿verdad? Dios es bueno. Familia, ¿quién vive? Y a su nombre. Mamanchito, date para acá, llega. Hermano, qué alegría estar aquí, toda la gloria y la honra sea para el Señor. Ha llegado el día, hermano. Hoy es un gran día para nosotros porque el Señor nos ha dado un diseño. Yo siempre escuchaba sobre diseño, obra para que te den diseño y esto es una realidad hoy. Estamos aquí brevemente porque hay una situación y es que toda la música que nos rodea nos contamina. Es normal, venía en un bus y tú te montas en un bus y ya no suena el gato volador, ya no suena... Ahora suena el conejo malo, ahora suena la bichota, ahora suena Arcángel y no es precisamente Miguel. Y es complejo porque eso es la música que nos rodea, la que nos rodea a nuestros hijos. Señor recibo. Ante esa situación hay una problemática. Si el Espíritu Santo entra por oír la palabra de Dios, dice el pasillo en el miércoles pasado, la incredulidad también entra por el oír lo que no se debe. Es o no es, amén. Ante eso hay una implicancia y es lo que nos tiene aquí. ¿Ustedes no creen que deberíamos tener mucha más música que nos edifique como cuerpo? Y por eso estamos aquí familia. Yo soy fruto y testigo de que el ministerio de mi hermano Juan fue una de las oportunidades que yo encontré cuando todos los que estamos presentes saben que yo vengo de ser esclavo de las adicciones y Dios, Espíritu Santo y Jesús tuvo la complacencia de liberarme. Y en una de esas canciones que él produce, él decía al final, Ey, ¿tú no estás cansado de esa vida? Ey, ¿por qué no te arrepientes? Busca de Dios. Dios tiene una mejor vida para ti. Y yo lo creí. En mi casa me arrodillé, clamé, invité al Señor a mi corazón y el Señor se complazó en cambiarme y eso nos tiene aquí. ¿Cómo solucionamos esto? De esta manera. Roca de Vida es la primera iglesia de un tour de dos iglesias que ese es el diseño que nos tiene el Señor para presentar este video. Este video se hizo con nuestras manos, con mucha fe, nos retó mucho porque era algo que no se nos ocurre a nosotros ni viene de carne sino de pura fe. Así que bienvenidos. Esto es el tour Sangre del Cordero de mi hermano Juan y de mi parte como artista visual cooperando con todo lo que tienen que ver las visuales. Esperamos sea de su agrado, pero más importante que sea el agrado de Dios porque sabemos que es así. Así que, que lo disfruten. Él le habló y me dijo, préstame atención. Quiero que seas la voz que salve a esta generación. Que aprendas de la palabra y cuides mucho el corazón porque anchas la puerta que los lleva hasta la perdición. Me dijo, ahora serás de bendición. Desde el vientre de tu madre tengo un plaño y vas a iniciar la misión. Sé que eres joven, verdad, pero te doy autoridad porque no hay edad para ser mi reflejo en cada nación. Tendrás que acostumbrarte al criticón. La gente le encanta escuchar mi mensaje, pero no verlo en acción. La medicina es para el enfermo, no para el guapo del montón. Para el que menos crees que ese es mi mensaje y mi oración. Yo no soy un dios de confusión. Si actúas y hablas, como te digo, siempre tendrás la razón. Ya que este mundo está cegado con pecado y religión. Si quieres predicar verdad, no pierdas esta conexión. Solo salva, 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 salva. La sabiduría no se compra con oro Repudia el dinero y en el cielo almacenarás tesoros Entre más humilde seas más, merecedor de un trono Yo te mandé para ser vivo, no competir como todos Nunca olvides lo que haces, ¿y por qué lo estás haciendo? No hables solo con tu boca, solo con tu comportamiento Es un sacrificio diario, siempre dar el 100% Pero no hacer nada por ganarse, mañana es lamento Si te guía la pereza, ¿cómo cumpliremos sueños? Si te guía lo carnal, ¿cómo habrá un matrimonio bello? Si quieres avanzar, sigue perfectamente el diseño No tenés cosas grandes, si no eres fiel en lo pequeño Tú preocúpate por mí, lo demás viene con calma No quiero mentiras, recuerda que tu voz es un arma Tu confianza en mí, ni en tu talento, ni en tu fama falso Porque soy un guío celoso y yo no dudaría en quitarla Cuando perderás muchos amigos Porque entre más subas de nivel, más voy a limpiar tus caminos Ya tienes discernimiento para entender lo que digo No lo veas como amenaza, pero sabes que hay castigos Porque para salvar tu vida hay que perderla Para hablar de la Biblia hay que conocerla Para llegar lejos hay que tenerme cerca Porque triunfo que no es mío, esconde miedo tras la puerta No es por obras, es por gracias, es por amor, es por amor Por tratar de borrar el dolor Si tu sentimiento no es sincero, no tendrá color Es lo mismo odiarme que ayudar por ego, por temor Así que no critiques, mejor ayuda Así que no juzgues, hijo, mejor enseña No pidas por su situación, pide por su corazón Porque lo más importante es asegurar la salvación Si tú no lo permites, no me iré jamás Siempre te pondré pruebas de las cuales no te creerás capaz Vivir mi voluntad es difícil, no vivirla mucho más Yo soy el único camino al amor y la paz Así que si me fallas no te apartes Porque nadie es bueno Aquí estoy yo para dejarte como nuevo No hay nada que puedas hacer que haga que te ame menos Pero no abuses de eso Cumpla tu propósito, acá nos vemos, hijo No solo se nace una vez Es más, me atrevería a decir que solamente se nace Cuando encuentras la vida La verdad Cuando encuentras el camino Que te permite todo el reino Esto es sangre y el corazón Gloria al Señor De verdad Denle un aplauso A ese ministerio Y al Señor Por el don que ha puesto en estos jóvenes Toda la gloria Sea para el Señor De verdad que muchas gracias Qué gozo estar aquí Antes que todo Primero que nada Gracias a Roca de Vida Al Pastor Juan Mario Por brindarnos este espacio Para poder presentar este proyecto Y para poder Realmente brindar una pequeña palabra Que va acompañado con esto De verdad que yo me quedo sorprendido Yo ni siquiera lo puedo creer cuando lo veo Porque nosotros no somos productores Nosotros no somos guionistas Nosotros no somos músicos Y esto lo hizo el Señor Utilizando como instrumento A estos simples mortales Y esa es la primera palabra Que tengo para acá Eso se llama El favor de Dios Tú como hijo Cuentas con el favor de Dios Esto es incapaz Que nosotros lo hubiéramos podido hacer Esto no es simplemente Una promoción musical Una promoción artística Nosotros no estamos yendo Con el objetivo De promocionar algo Esto es un proyecto Con propósito Con multipropósito A corto Mediano Y largo plazo Vamos a ir a dos iglesias Presentando este video Compartiendo esta palabra Donde el objetivo final Es hacer una presentación Que la llenemos de gente Que no conoce a Cristo Para presentarle el evangelio Como nunca antes Se ha presentado el evangelio ¿Ok? Esto demuestra Que se puede predicar el evangelio De una manera creativa Y totalmente bíblica Tú cuentas con el favor de Dios Pero necesitas tener clara Dos cosas Tu identidad Y tu objetivo Tu identidad Yo no soy Un rapero cristiano Yo no soy un rapero Que profetiza Yo no soy un rapero Que evangeliza Yo soy un cristiano Que rapea Yo soy un evangelista Que alcanza las almas Por medio de la música Yo soy un profeta Que profetiza Por medio del rap Tú no eres un camarógrafo cristiano Tú eres un cristiano Que sabe de cámara Para el bien del evangelio Tú no eres lo que ejerces Tú no eres tu don Tu ministerio está por encima Tu identidad como hijo Y lo segundo es el objetivo Glorificar a Cristo Predicar el evangelio El mensaje de la cruz Eso es lo que estamos Llamados a predicar Esta es la primera canción De cuatro Este es el primer video De cuatro Y el primer paso Para la presentación final Entonces en conclusión Tú cuentas con el favor de Dios Pero agárrate de tu identidad Y tu objetivo Porque a la hora De la hora Es glorificar a Cristo Entonces vamos con la sorpresa Para cerrar Este es Sangre del Cordero Mi nombre es Juan Arrieta Este es mi perfil de Instagram ¿Ok? Sangre del Cordero Es un proyecto Exclusivo Casi exclusivo No está en internet Ni en Youtube Ni en Spotify Ni en iTunes Nosotros vinimos a ofrecer Una contraseña A ofrendarla Para que realmente Tú lo puedas adquirir gratis Lo puedas recibir Lo puedas compartir Más que todo Con gente Que no conoce a Cristo Porque es un proyecto Evangelístico ¿Ok? Van a ingresar En el Instagram Juan Arrieta Y en el enlace Se les va a abrir La página de compra ¿Ok? Donde dice Código de oferta Van a escribir la palabra Amén Amén Eso es un descuento De 100% Escriben su correo Y lo van a poder adquirir De manera gratuita Si tienen iPhone Lo hacen desde una laptop ¿Ok? Pero a la hora De la hora Toda la gloria Es para Cristo Jesús Y toda la honra Es para Él No le quitamos El protagonismo Y vamos a disfrutar De esta prica Y de este culto Que se viene Si nos quieres honrar No nos felicites mucho Porque toda la gloria Es para el Señor Que el aplauso El trabajo Para el Señor Miren Esto es lo que hace falta más Música que edifique A la juventud Mira cuando tú Prendes la emisora Créeme que todo Lo que estás escuchando No hay nada Edificante hoy en día Ya hasta Hasta de los cantantes Que supuestamente Cristino Digo cristiano Uno tiene que cuidarse Porque a veces Cantan cosas Cuando tú te sientes Y pones la Biblia O cuando escuchas Lo que ellos enseñan Te das cuenta Que su música No es para el Señor Su música es para Alcanzar más clientes Y más oyentes Así que De verdad que Para mí es un gozo Como iglesia Miren Como pastor En este país Como pastor joven En este país Porque la realidad Es que Somos jóvenes Y esta es una iglesia joven Una de nuestros anhelos Es conseguir O poder encontrar Otros pastores Y otras iglesias Con los cuales Poder unirnos En lo que Dios Nos ha llamado a hacer Y poder encontrar Ministerios Que nosotros Podamos apoyar Y que estén alineados Con lo que Dios Realmente quiere hacer Que es Establecer Su reino Y no que la gente Establezca cada uno El reino personal De ellos Y es triste Es triste Encontrarse En una posición Como la que estamos Nosotros Como se encuentra La iglesia O el cuerpo de Cristo En Panamá En el que hay Una serie De islotes Aislados Uno del otro Pero que cada uno Está trabajando En pro De su ministerio Y muy poco De lo que Dios Quiere que hagamos Entonces para mí Es refrescante Encontrar a alguien Como Juancito Que ha venido Y que está Utilizando el talento Que Dios le ha dado Sin temor Sin pena Sin vergüenza A decir lo que Realmente Tiene que ser Dicho hoy en día A mí me llamó Mucho la atención Y yo sé que Bueno cada uno Ve la cosa Como quiere O como uno Tú sabes Pero para mí Cuando la gente Vomita Y se le caen Las vendas De los ojos Que es literalmente Lo que uno ve Cuando la gente Es liberada Muchos vomitan Otros tosen Otros no Pero cuando tú ves Que la persona Es liberada Literalmente Las personas Las camas Y las vendas Se caen De los ojos Y de ese momento La vida cambia Y es transformada Completamente Se le damos Gloria al Señor Por eso